Aquí está, y yo chiqui la mande, desastro mi MX Baby soltándote y bellaqueándome, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante las manos y beben y fuman, si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Que no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito en la pared Porque no me la facilita, mami yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía, todos los panas quieren darle una partía Cebuti rebotando y Andalucía, si te come no te habla al otro día Y yo te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Te vi soltándote y vayas quedándome Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Gracias.